Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre El malecón, la jama de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre, que viva siempre Cuba Cuba para siempre El malecón, la plaza Cuba para siempre Santiago Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Cuba para siempre Cuba libre, la Habana Cuba para siempre Cuba libre, el malecón Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Que viva, que viva Cuba, Cuba Cuba para siempre Celebrando Cuba libre Cuba para siempre Celebrando Cuba libre Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, que viva siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre La Plaza, Santiago, la Casa de la Conca, la Cuba, Cuba Cuba Libre, Cuba Libre, Cuba Libre, Cuba Libre en la Habana, Cuba Libre en la Letón Cuba, que viva Cuba, Cuba Libre, Cuba Libre, que viva Cuba, Cuba Cuba para siempre, Cuba Libre, Cuba para siempre, Cuba Libre, Cuba para siempre